...disfrutando del partido cuando va a haber también doble cambio en las filas del Alcorcón entra Josiel Núñez, se marcha y Manolo... ...hizo una grandísima temporada con el recreo de Abel Gómez. La tira de Alcorcón precisamente, Josiel Núñez, número 12, también recién ingresado. ...la pelota para Capi, Josiel Núñez, parece que está ahí escorado, ha pitado. Sí, la falta sobre Rafa Llorente, que hace que el Alcorcón vuelva a tener la pelota, que quiera otra vez intentar meterse un poquito en campo contrario, pero si yo tuviera que decir algo yo creo que esto no queda 1-1. Vamos a ver si es así el H, pero no, la daba Josiel Núñez con mucha... ...con la amenaza que supone con los metros que hay a la espalda de la defensa y los jugadores que tiene el Alcorcón en esa zona, y que va a tener también su ocasión peligrosa el Alcorcón, estoy seguro. Yáñez que intentaba dar el pase a Gonzalo García sin éxito, la despeja de Josiel Núñez, pero el Madrid está muy atento, parece que es David Jiménez, ese es Paul Furtuyn, va a intentar su tal Paul Furtuyn. Josiel Núñez, falta, falta de Josiel Núñez y otra. O le echamos un poco en falta más presencia, más producción ofensiva. Ella venía de ganar también al Algeciras la semana pasada, bueno, rondando su segunda salida, vamos a ver cómo transcurre, pero los mejores, o por lo menos el partido con más goles, Iván, estamos teniendo suerte, nos está cayendo en Santo Domingo. Sí, jugador por jugador, se marcha Paul, que también se ha pegado un buen tute en el partido de hoy, entra Antonio David, hombre por hombre, y se hacen los minutos finales que sin duda creo que es el debe, en lo que va de temporada del Alcorcón. Lache, Lache intenta irse, Rafa Llorente sin éxito, es Josiel Núñez, vuelve a tener el balón, ahí podrán comentar sus impresiones, sus sensaciones, ¿qué les ha parecido el golazo de Rafa Llorente? Tiene que estar en el top 3 de goles de esta jornada, ¿qué les está pareciendo el Real Madrid-Castilla? Cuando vemos, atención, acción de contra, es donde más ha sufrido el equipo amarillo en esta temporada. Así es, ahí está, es Josiel Núñez, nos queda todavía mucho que decir en este partido en Santo Domingo. Ahí está el Real Madrid-Castilla, la danza a Fran González, la despeja a Jópez. Sin duda mucho mejor que otros últimos minutos el Alcorcón esta temporada. Raico con el balón, calmado el juego, Josiel Núñez intenta... ...